Mírenla caminar, es tan bonita La muchachita sale a pasear Va por la calle, siempre balanceándose Es la muchachita de los grandes ojos cafés ¡Qué linda es! ¡Uh, qué linda es! Siempre contenta, la ves tú bailando No conoce la tristeza, no, por eso es muy feliz Solo quiero que la veas tú, porque ya me enamoré De la muchachita, de los grandes ojos cafés ¡Qué linda es! ¡Uh, qué linda es! Cuando ella me miró, me enamoré Siempre contenta va, y siempre bailando No conoce la tristeza, no, por eso es muy feliz Solo quiero que la veas tú, sí Porque ya me enamoré De la muchachita De los grandes ojos cafés ¡Qué linda es! ¡Uh, qué linda es! Cuando ella me miró, me enamoré La, 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 la La, 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 la ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!